Hoy les estaré hablando acerca de un tema que ha generado mucha polémica. Bueno, resulta ser que estudios recientes han demostrado que los guantes desechables no son realmente efectivos para protegernos del coronavirus. Si te interesa el tema, sigue conmigo. Ya comenzamos. A diario, millones de personas confían en la protección que les brindan supuestamente los guantes desechables. No es para menos. El coronavirus no solamente se transmite por el aire, sino también a la hora de tocar superficies que previamente están contaminadas. Si tú tocas una superficie contaminada y luego te llevas la mano a la cara o te tocas la nariz, la boca o los ojos, también el virus va a entrar a tu cuerpo y te vas a contagiar. Ahora, resulta que en estudios que se han hecho recientemente, se ha demostrado que el coronavirus es capaz de atravesar, escucha bien, es capaz de atravesar el material de los guantes y puede entrar al organismo. Hay estudios que demuestran que el material de estos guantes, al ser un material poroso, no importa que el guante sea de látex, no importa que sea de nitrilo o que sea incluso de vinilo, de vinilo, el material de los guantes desechables es poroso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, el coronavirus, como virus que es, estamos hablando de un virus que tiene el tamaño de 100 nanómetros aproximadamente, al ser tan pequeño, va a ir con el paso del tiempo penetrando el material poroso del guante y va a llegar a la piel. Ahora, seguro te estarás preguntando, bueno, yo he visto en los hospitales, he visto en la televisión, en donde sea, he visto como los paramédicos, los médicos cirujanos utilizan los guantes. Incluso la OMS recomienda entre sus protocolos el uso de guantes. Te explico. Debes tener en cuenta varias cosas. La primera, el uso de guantes protege, pero a la hora de impedir que determinadas sustancias entren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. La sangre. La sangre es un líquido espeso y por tanto, al ser un líquido espeso, el guante lo va a detener con más eficacia. Mientras que el coronavirus, al ser una partícula viral, escucha bien, al ser una partícula viral de un tamaño aproximado de 100 nanómetros, no va a ser detenido con la misma eficiencia que una gota de sangre. Debes tener en cuenta también otra cosa. El coronavirus, como virus que es, va al cabo de un tiempo a ir entrando dentro del material poroso del guante. ¿Entiendes el problema ahora, verdad? Estos guantes, los guantes desechables, están diseñados de un material poroso. No están diseñados para detener las partículas virales infecciosas por mucho tiempo. Y esta es la razón, esta es la explicación de por qué en los centros hospitalarios, de por qué en los laboratorios, cuando se trabaja con guantes, al cabo de un determinado tiempo, vamos a suponer una hora, como máximo tres horas, el personal sanitario debe quitarse los guantes, lavarse las manos, desinfectarse las manos, y a continuación ponerse un nuevo juego de guantes. Estamos hablando de que el coronavirus tiene un tamaño muy pequeño, del orden de aproximadamente 100 nanómetros. Eso, de lejos, es lo suficientemente pequeño para atravesar la gran mayoría de los guantes desechables. Ahora, ¿cuáles serían guantes que, por ejemplo, sí pudieran ser más eficientes y que pudieran darnos una seguridad elevada? Bueno, los guantes laminados o los guantes de un material menos poroso, con el objetivo de impedir la penetración del virus y que llegue a nuestra piel. Esta es la principal razón por la cual el uso de guantes no reemplaza las medidas de limpieza, las medidas higiénicas, el lavado de manos, la desinfección de los objetos, la desinfección de las manos, la limpieza de las superficies, etc. Ahora, el uso de los guantes desechables, y escucha bien, estoy recalcando de los guantes desechables, va a tener, lamentablemente, tres desventajas fundamentales a la hora de usarlos. Estas tres desventajas van a ser, bueno, en primer lugar, es la particularidad que tienen los guantes de que en un corto espacio de tiempo, en muy poco tiempo, la cantidad de virus y de gérmenes en la superficie del guante se va a ir acumulando. Incluso, va a ser mayor que la cantidad de gérmenes que existiría en una mano acabada recientemente de lavar. Esto, por supuesto, esta cantidad que se acumula cada vez mayor de gérmenes y de virus, va a ser un factor de riesgo, porque va a permitir que grandes áreas de extensión se contaminen en la medida que vayamos tocando con las manos, con guantes, determinados objetos sin darnos cuenta. Simplemente salimos a la calle, teníamos guantes puestos, empezamos a tocar y tocar y tocar. Esa cantidad de virus, de gérmenes, se fue acumulando en la superficie inerte del guante, que además es porosa, y cuando llegamos a la casa, simplemente en un descuido, tocamos y tocamos y tocamos, y sin darnos cuenta, transmitimos y contaminamos todo el ambiente que nos rodea. Segunda desventaja que tienen los guantes desechables. Bueno, cuando nos ponemos los guantes desechables, debajo del guante de nuestra piel, rápidamente va a empezar a sudar. Eso va a crear, ese sudor va a crear un ambiente húmedo, un ambiente cálido, que va a ser favorable, va a ser propicio para el crecimiento de determinados gérmenes que de manera natural se encuentran en nuestra piel. La piel humana, por naturaleza, posee, está poblada de determinada cantidad de bacterias, de virus, de toda una serie de microbios. Y cuando debajo del guante llevemos una hora, dos horas, X cantidad de tiempo con los guantes puestos, ese sudor que produce la piel junto a todos estos gérmenes, va a posibilitar que se cree un ambiente de un caldo de cultivo, por decirlo de alguna forma, que va a aumentar incluso la cantidad de gérmenes que tenemos en nuestra piel. Por tanto, va a favorecer la presencia de microbios. Y la última desventaja, la tercera y última desventaja que tienen los guantes es la siguiente, y es algo que muchas personas no se han puesto a analizar. Ahora, yo salgo a la calle o estoy en un lugar, me pongo los guantes, esos guantes se contaminan completamente del coronavirus. Y a la hora de quitarmelo, si a la hora de quitarmelo, no me lo quito de la forma adecuada, entonces es peor el remedio que la enfermedad, por decirlo de alguna forma. Porque toda la cantidad de virus que se encontraba en la superficie porosa de ese guante, si a la hora de quitarmelo, no me lo quito correctamente, voy a contaminarme y todo ese material infeccioso me va a caer, me va a contaminar también la mano. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. El uso de guantes no reemplaza las medidas de higiene, ni tampoco garantizan que la persona esté completamente protegida y que impidan que la persona se infecte. Yo te voy a dar algunas recomendaciones que dentro de mi modesta experiencia me han dado muchos resultados. Lo primero, si vas a estar en tu casa, lo mejor es que no uses guantes. No uses guantes si vas a estar dentro de la casa. No tiene sentido y lo único que vas a hacer es exponerte incluso a una infección. Lo otro, si vas a salir y a la hora de salir vas a estar en lugares que sospechas que tienen una alta tasa de contaminación, entonces en este caso puedes usar guantes, lo que no los uses por más tiempo, que no los uses por más de una hora, como máximo, por más de tres horas. Y por supuesto, a la hora de quitártelo, quítatelo con mucho cuidado para que no te contamines. Lávate las manos, desinfectate las manos. Puedes lavártela con jabón o con gel sanitizante de manos a base de alcohol y a la hora de desecharlos, a la hora de botarlos, envuélvelos en una bolsa de nylon, ciérralos herméticamente y bótalos a basura. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya servido de utilidad. Por favor, compártelo en tus redes para poder llegar a más personas y compartir la información. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba y suscríbete al canal, porque estaré subiendo videos sobre el tema y otros temas también todas las semanas para que te puedas enterar y no te pierdas ningún video. Les deseo un excelente día. Sigan quedándose en casa. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.